Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Buen día, queridos hermanos y hermanas. Celebramos hoy el tercer día de la novena de Aquinaldos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo El origen de Jesús fue el siguiente. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de empezar a vivir juntos, ella quedó encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su prometido, era un hombre de bien y no quería exponerla a la infamia, decidió romper su compromiso en secreto. Pero apenas tomó esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en tomar por esposa a María, porque el hijo que espera lo concibió por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo varán, y debes ponerle el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Enmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y tomó a María por esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos muy queridos en el Señor, feliz miércoles para todos. En esta tercera semana del Adviento, es imposible preparar la Navidad prescindiendo de la contemplación del indecible gozo esperanzador en el que Santa María la Madre y San José el Padre no puedan pasar en la expectativa de la existencia. Eso pasa en toda familia. Es el tiempo de la expectación del parto. De la misma manera, el corazón del ser humano estos días deben estar llenos de expectativas. es que se acerca el Señor. La luz que viene de lo alto va a iluminar las tinieblas del corazón humano. Contemplo tantas luces por doquier, tantos arreglos luminosos, que compiten las ciudades más grandes, que compiten también los barrios, las casas, los negocios, las empresas. Pero al mismo tiempo preocupa tanta tiniebla en el corazón del ser humano, tanta oscuridad. No valdría la pena a quienes estamos expectantes empezar a sentir la alborada, empezar a sentir que ya llega el sol, que se disipan las tinieblas, que sí, que vale la pena. Pues te quiero invitar de modo especial a que abras tu corazón al Señor, que deje sentir la palabra del Señor, que se abre hoy a la historia de la infancia de Jesús y que se centra en torno a la persona de María. El prometido esposo de María, José, descendiente de David, le da garantía de que pertenece entonces su hijo a la raza de David para que se cumplan las promesas hechas por Dios. Así será Dios con nosotros. Lo que nos promete, lo cumple. Que el Señor bendiga a nuestros papás, a nuestros hermanos, a los hombres de nuestra casa y que les dé la gracia de ser como San José. un feliz día para todos. Gracias, Padre Santo, porque nos has enviado al Salvador, porque con su envío alientas en nosotros la esperanza, una esperanza de redención que ya nunca desaparecerá del mundo. Haz que nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestras parroquias de la diosis de Garagua sean como María, una señal, un signo de esperanza redentora para todos. La Madre que está encinta y da a luz al Dios con nosotros. Amén. Un feliz miércoles, amados hermanos.